Hola mis amores, ¿cómo están? Hola mis amores, bienvenido como siempre a un nuevo video, gracias por estar ahí mis amores y dándome su apoyo, como ven en el día de hoy le traigo look con prenda negra, ¿cómo combinar tu prenda negra en esta temporada sin perder el estilo? Es una apuesta segura. Gracias por ver el video. No renuncie a tus prendas negra, inspírate con tu look para formar combinaciones estupendas. El negro es un color muy básico y a la vez muy favorecedor los 365 días del año. Gracias por ver el video. El color negro combinado con un estampado es un outfit muy elegante y una apuesta segura. El color negro combinado con un estampado es una apuesta segura. El color negro se ve muy bien en pantalones, blusas, camisas, poloche, camiseta, faldas largas y corta, zapatos, carteras, bota, tenis o playera. El color negro combinado con un estampado es una apuesta segura. El color negro combinado con un estampado es una apuesta segura. El color negro combinado con un estampado es una apuesta segura.